Atención porque se ha fichado a Emma Corrin para la película de Deadpool y podría interpretar a una villana, que lo flipas, que está en los cómics. Y esa villana sería ni más ni menos que peligro, la sala de peligro de los mutantes competido en un ser sintiente. Ahora os explico. Todo comienza con este tuit de Ryan Reynolds donde le da la bienvenida a Emma Corrin y hace una broma sobre la familia real porque esta actriz interpretaba a Diana de Gales en una serie. Y diréis, ya, pero es que aquí en ningún sitio habla de la villana a peligro ni demás. No. Pero sí lo hizo en el anuncio cuando dijo que iba a hacer la película con Wolverine. Y es que en ese anuncio lo vemos en el váter leyendo este cómic que es el número 21 del volumen 27 de Wolverine. Concretamente este cómic de aquí donde justamente Wolverine y Deadpool se enfrentan a peligro. ¿Y quién es Danger? ¿Quién es Peligro? Pues justamente es eso, es la sala de peligro de los X-Men. Ahora os cuento porque este villano es fascinante. Como ya sabéis, desde hace décadas bajo la mansión del profesor Xavier, bueno a veces en otros lados, está lo que es sala de peligro. Una sala diseñada para que ellos puedan entrenar y se puedan enfrentar a todo tipo de peligros. Nunca mejor dicho. El caso es que esta sala ha ido mejorando con el tiempo. Pues bien, recientemente, bueno recientemente, hace unos años, esta sala se diseñó con tecnología alienígena porque Xavier lo que iba era actualizando la sala. Pero, sorpresa, esta sala empezó a cobrar conciencia de sí misma. Lo que pasa que, evidentemente, para que eso no pasara, Xavier tenía unos protocolos de seguridad. Mala suerte y es que Xavier murió. En el momento que muere, la sala cobra conciencia e intenta anular los protocolos. ¿Cómo lo hace? Convence a un joven mutante pobrecito para que se suicide en la sala. Y de esa manera rompe los protocolos de seguridad. Y la sala misma se transforma en este ser cuyo único objetivo, que es para lo que está programada, es matar a los X-Men. Justamente, el causante de que tuviera esta forma ni más ni menos fue, además, Wolverine, que destruyó la sala de mando de la sala y la obligó a que tomara esta forma humanoide. Este villano, ¿cómo es de poderoso? Bueno, pues ha llegado a derrotar a los X-Men al completo. De hecho, es capaz de trasladar su conciencia incluso a un centinela. O sea, imaginaos. Es que es un humanoide con acceso a Internet, a otro tipo de tecnología. O sea, una mezcla entre Ciborg y Ultron. Casi nada. Y encima se conoce todas las técnicas y todos los poderes de los mutantes, porque está justamente programada para atacarles y que se tengan que defender de ataques mortíferos.